Este es nuestro equipo. Esta es nuestra afición. Este es nuestro símbolo. Este es nuestro ciudad. Desde el Deportivo nos unimos a todos los coluñeses... ...para conseguir que la Torre de Hércules sea nombrada... ...Patrimonio de la Humanidad. Porque la coruña y el deporte es lo mismo y se lo merecen.